Hola, soy Carlos y en esta oportunidad les voy a enseñar a resetear su Apple ID Esto nos va a servir para cambiar las preguntas de seguridad o la contraseña en el caso de que se nos haya olvidado Para ello nos vamos hasta el enlace que les dejo en la descripción del video Y aquí nos va a dirigir a la página oficial de Apple donde podemos gestionar nuestro Apple ID Nosotros le vamos a dar donde dice has olvidado el ID de Apple o la contraseña Y una vez en esta página vamos a colocar nuestro Apple ID que es nuestro correo electrónico Y posteriormente vamos a colocar los caracteres que nos muestra la imagen para poder continuar con el procedimiento Una vez presionado el botón azul que dice continuar la página nos da dos opciones La primera es para restablecer la contraseña y la segunda es para restablecer las preguntas de seguridad En el caso de que no recuerden las preguntas de seguridad yo recomiendo que escojan esta opción Aquí lo importante es saber la contraseña de nuestro Apple ID porque al restablecer lo que vienen siendo las preguntas de seguridad La página va a preguntar cuál es la contraseña y si no la colocamos correctamente En este caso no vamos a poder restablecer las preguntas de seguridad Otro factor a tener en cuenta es que debemos de saber al menos una de las respuestas de cualquiera de las tres preguntas de seguridad Entonces vamos a seleccionar cualquiera de las preguntas que nosotros sepamos la respuesta Y vamos a colocar la respuesta correspondiente para posteriormente cambiar cada una de las preguntas de seguridad con sus respectivas respuestas Cuando cambien las preguntas de seguridad asegúrense de que las respuestas sean distintas unas de otras Y otra recomendación que yo les puedo dar es que coloquen preguntas de seguridad cuyas respuestas sean personales Y ustedes sean las únicas personas en conocer la respuesta correcta Luego de eso presionamos el botón azul donde dice continuar para guardar los cambios Y cuando aparezca esta viñeta verde quiere decir que todo ha sido un éxito Ahora bien si lo que deseamos es recuperar, restablecer la contraseña Nos vamos al enlace, leamos donde dice has olvidado tu ID de Apple o la contraseña Colocamos el correo electrónico y los caracteres correspondientes Y le vamos a dar clic a la primera opción que dice quiero restablecer mi contraseña Vamos a poder restablecer la contraseña vía correo electrónico o respondiendo las preguntas de seguridad En el caso de escoger la segunda opción para responder las preguntas de seguridad Debemos de saber la fecha de nacimiento que hemos configurado en la cuenta Entonces en este apartado colocamos la fecha de nacimiento para posteriormente responder las preguntas de seguridad Y luego poder cambiar la contraseña A la hora de restablecer su contraseña recuerden colocar una que sea fácil de recordar para ustedes ¿Qué debe contener? Debe contener lo que viene siendo números, letras en mayúscula y en minúscula Y si es posible un carácter especial Antes de terminar con el video quiero enseñarles a restablecer la contraseña vía correo electrónico Nos vamos al enlace, leamos donde dice has olvidado tu ID de Apple o la contraseña Y luego de eso nos va a cargar esta página Y aquí vamos a colocar lo que viene siendo nuestro correo electrónico Y el código de seguridad para posteriormente solicitar el restablecimiento de contraseña Luego de darle clic en continuar vamos a solicitar el restablecimiento de contraseña Pero en este caso vamos a seleccionar la primera opción para que nos envíen un correo electrónico Le damos clic al botón azul que dice continuar para que la página nos envíe ese correo electrónico Para poder restablecer la contraseña Recuerden que allí va a aparecer la dirección de correo electrónico a la cual han enviado el correo Y esta dirección es la que previamente hemos configurado al crear nuestro Apple ID El siguiente paso es acceder al correo electrónico para poder visualizar el mail El mensaje que nos han enviado para restablecer la contraseña Ubicamos el mensaje, lo abrimos y aquí vamos a darle las letras azules que dice restablecer contraseña Y ya el último paso es colocar una nueva contraseña que sea fácil de recordar Que contengan letras en mayúsculas y en minúsculas y también números Y si es posible un carácter especial Y chicos eso es todo A partir de este punto nosotros podemos irnos hasta el web oficial de Apple Y administrar, configurar lo que viene siendo nuestro ID de Apple Nuestro Apple ID, nuestra cuenta Ok, si es primera vez que accedemos a un dispositivo, a una computadora Nos va a pedir responder las preguntas de seguridad Pero bueno, eso es todo Yo el video se los dejo hasta acá Espero que me regalen un like y se suscriban a este canal